Si quieres gemas gratis vean el anterior video, vamos a ver una de las primeras skins las cuales tuvieron que ganar ya que tenían muchos botos. Aquí podemos ver esta de Vivi que la recordamos en el Supercell Make y es que amigo, se ve demasiado guapa, asombrosa. Ahora aquí podemos ver un crow que también me gustaría que estuviera dentro del juego todo brillosito, la verdad es que se ve bien chingón y me gusta como brilla, la verdad es que se ve demasiado pro. También aquí tenemos aquí un bow que no sé por qué me recordó el Iron Man pero bro, se ve excelente bro.